Ocio Maragaijero Yo conozco un casal que vive allá en la frontera Vive allí muy cerquita, cerquita de la frontera Y aquí nomás yo les canto con las milongas canteras Yo me llamo Damián Gómez y vivo cerca de Rivera Los domingos de mañana me levanto bien temprano Porque salgo de mañana ya por serlo pelado Ando en un parejero de escuela y aborriado Ando medio me levanto a veces medio a lunar Conocí una china con el nombre de Curruera Solo que ella ahora vive en los pavos de Rivera Yo la quiero saludar porque vive en la frontera Yo me llamo Damián Gómez y vivo acá a Vortera Mi estampa de cantora ahora voy encerrando Cuando yo abro mi techo paro con gallo cantando Ya nomás aquí le escribo estas letras voy nombrando Con el verso galponero las espuelas voy calzando Mucha gente me critica porque ando fineteando A veces ando sentado en un lobo de un aporreado Y canto veces yo demuestro la destreza de mi pago Te saludo a esa gente que nacieron en mi pago El saludo quedó muy cordial al amigo Mauricio Feo Y así nos vamos con Damián Gómez